Anoche, el expresidente Vicente Fox citó un tuit del empresario Alfredo Arpelú para suscribir su aversión al candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador. No puedo ni pensar en echar por la borda a mi querido país. SIC, escribió Fox, siendo estrictos, se trata de un error y una imprecisión, pero vayamos por partes. Quizá contagiado por el ánimo patriota que ondea en el aire por estos días, Fox escribió país, con mayúscula. Moreno de Alba aclara que el uso de mayúscula o minúscula cuando un mexicano alude a su propia nación resulta subjetivo, porque, hay una regla que dice, se escribirán con mayúscula, los nombres, cuando significan entidad o colectividad como organismo determinado. Me parece indudable, sigue Moreno, que en el ejemplo con la palabra país se está aludiendo a una entidad, a una colectividad, a un organismo determinado. Si, por lo contrario, se escribe, todo país civilizado debe evitar la esclavitud, país deberá ir en minúscula porque no se trata de una entidad determinada.